1,2,3,4 Banalero, el círculo vicioso que vive De la ilusión que está utilizando Tu piel, la estuverna inteligencia para vos Tener el bien capital De manipular Original La imaginación del alma Hey ¿Dónde está la voluntad por un método auténtico Para conseguir las cosas Y que armonice con las vidas Y que es de aquella nueva convivencia Cada día se presentan más Ideales, confundidos Y almas estresadas Por factores que no dan tiempo De pensar y pueden atrevar En destrucciones Que se martirizan por las direcciones Equivocadas Que al final Se consuelan con el gran Sacrificio rescatado Hey ¿Dónde está la voluntad por un método auténtico Para conseguir las cosas Y que armonice con las vidas 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 Y que armonice con la convicción Y que armonice con la convicción No suspirar con calma Con la inspiración Y aliviarse de las angustias y perturbación Y aliviarse de las angustias y perturbación No, 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 no. No, 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 no.